¿Y tú? Chúpale. Te lo ganaste a ley. Los del camión, segundo, formarse. Atención, quiero la línea en orden. Guarden silencio, señores. Los vendedores de golosinas no se acerquen a los muchachos. Carlos, Carlos, ya te vi, ya te vi. Un pelón, rápido, rápido. ¿Rosales? ¿Rosales? ¡Rosales! ¿Qué hubo, Rosales? ¿Qué, no te acuerdas de mí? Claro. ¿Entonces por qué te echas a correr? Porque pensé que te habías enojado conmigo. ¿Enojado? ¿Por qué? Por... Por nuestros pleitos. ¿Pleitos? ¿Quién se acuerda? ¿Ahora estás aquí en este colegio? ¿Tú también te saliste de la escuela? Sí, después que tú. El año pasado mi jefa se enfermó y tuve que ponerme a chambear. En esto. Pero no te apenes. Ayudarle a tu jefa a chambear, eso es algo muy padre. Te invito una banana escrita en la bella Italia. ¿Juega? No, mejor invítame una torta. No tuve tiempo de desayunar. Sale. ¡Avanza, pendejo! Tienes plomo en las nalgas, ¿o qué? Chingao, esto es cagarse con el abrigo puesto. También te invité a comer, ¿te acuerdas? Y hablamos de la mamá de Jim. Yo comprendo que es mucho lo que te quiero. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias!